...sin estrenos y estrellas. El diseñador venezolano Ángel Sánchez celebró 25 años de carrera en la industria de la muda y culminó el festejo con un gran desfile en México. Sánchez cierra el año con brocha de oro y celebra un cuarto de siglo de carrera. Presentó una colección en la Semana de la Muda de Nueva York inspirada en la geometría de las obras de su paisano, el escultor Rafael Barrios. Las piezas estuvieron cargadas de líneas rectas, sugiriendo sensualidad de una manera muy sofisticada. Para crear una colección muy lineal y a la vez mezclada con el balance de la feminidad. Por eso la llamo flores y satélites. Luego también presenté una colección llena de color en resort, una colección saturada de color. La cual me pareció muy divertido verla ayer acá en México porque tiene muchos detalles que me recuerdan mucho lo que llaman el picado mexicano. Es mucho fucsia, mucho verde esmeralda, amarillo tostado. Así que fue una colección de mucho color y también de mucha arquitectura. Estoy feliz que sea México la tierra que definitivamente terminé mi tour de celebración. El diseñador venezolano declaró que espera seguir evolucionando como creativo y ofreciendo más alternativas para el público y en especial llegar a los jóvenes con una moda más accesible. En otras noticias les cuento que el actor colombo venezolano Wilmer Valderrama compartió con sus seguidores una foto de su cena navideña. La estrella de Hollywood mitad venezolana mostró en su cuenta de Twitter una fotografía con algunos platos típicos de nuestro país entre ellos las hallacas de las cuales pudo disfrutar el día de Nochebuena. Valderrama escribió orgulloso Me siento bendecido por haber podido degustar mi comida venezolana la noche de Navidad gracias a mi papá. Y a propósito de esta fecha, la sexy cantante Rihanna pasó sus navidades en Barbados. La estrella pop se encuentra en la isla caribeña de donde es originaria para celebrar junto a su familia estas fechas navideñas y aprovechó su tiempo libre para relajarse, leer y tomar el sol como se ve en esta fotografía disfrutando de un traje de baño que resalta su estilizada figura. Claro está que con los días nos vamos a enterar si esto es cierto o no. La película El Hobbit, un viaje inesperado, se mantiene liderando la taquilla cinematográfica en los Estados Unidos. Durante su segundo fin de semana en cartelera, la historia fantástica realizada por Peter Jackson, autor de la célebre trilogía El Señor de los Anillos, recaudó 36.7 millones de dólares en ganancias. Jack Richard, dirigida por Christopher McGuire, que marca el retorno de Tom Cruise a la gran pantalla, ganó 15.6 millones de dólares. Mientras que en el tercer lugar se encuentra la comedia This is 40, sobre un matrimonio que debe encontrar la manera de dejar ir a sus hijos y disfrutar el resto de su vida con 12 millones de dólares en ingresos. Y a continuación realizamos un conteo de los cuatro videos musicales más vistos en la web de este 2012. Una conocida plataforma de internet publicó la lista de los clips más populares del año, liderada por el famoso Ganon Style, del artista surcoreano Psy, que ya fue nombrado hace algunos días como el clip más visto de la historia, superando las mil millones de visitas. En el segundo lugar se ubicó el éxito del brasileño Michel Pelot, a Ceutipego, que invadió las discotecas de todo el mundo. En el tercer peldaño quedó la versión de Call Me Maybe, protagonizada por Carly Gibson, con Justin Bieber, Selena Gomez y Ashley Tisdale. Mientras que en el cuarto puesto quedó el video de Somebody That I Used To Know, del artista Gautier, un audiovisual con un estilo un poco comercial que terminó siendo el agrado de todos. Llegamos al final de Estrenos Estrella, soy Gaby Patiño y los invito como siempre a la misión estelar, pero por los momentos despedimos con el video más visto de este año 2012, el Ghana en Style de SAI, disfrútenlo.